Hola amigos cómo están y espero que estén muy bien bueno aquí les traigo un vídeo de la nueva Dungeon Shadow Tights N en la versión normal la versión Adventure es un poco más complicada es un poco más dura en términos de EPS y mecánicas pero bueno vamos a empezar con esta ustedes tienen que ponerle cuidado cada una de las mecánicas esta se puede hacer con un tanque no se necesitan dos miren el grupo como está dividido mínimo vamos a necesitar de 4 a 5 healers nosotros lo hacemos con 5 healers mejor le recomiendo el tanque tiene que ponerlo el número 1 y siempre el boss tiene que estar mirando hacia ese lado porque hace ese daño en área y puede matarlos incluso en la versión normal mata a los tanques entonces los tanques también tendrían que esquivarla bueno ustedes van a ver aquí pocas mecánicas esto va a ser un poco rápido porque tenemos excedente en DPS pero es bastante bastante sencillo lo importante es la etapa de las estatuas que tienen que estar pendientes y aquí bueno ustedes no vieron pero hay unas semillas que nos dan debuff pero no hacen daño y acá ahí lo que me toca a mí es un compartir daño compartir daño se comparte daño con los que tienen el debuff negativo en este caso lo que nosotros hacemos para no tener que compartir daño es utilizar quantum shield si ustedes no tienen quantum shield díganle a un healer a un saint que utilice la ulti en ustedes eso es lo que hacemos nosotros o si no compartan daño bueno a 70% empieza la fase de las estatuas salen estos ojos que toca derratar rápidamente y nosotros nos dividimos por zonas todo el mapa porque van a ver que hay estatuas números y bolas y ojos por todos lados si ustedes dan cuenta hay un dot hay un damage over time que nos hace a todos los jugadores y por eso es que es importante los healers mi recomendación de healers acá es que sean full saints o que sean lightbringer con escudos o si ustedes son vampiros archons les va a costar más tendrían que estar golpeando las estatuas y al bus y al boss o a los ojos para curar y es un poco más complicado entonces mi recomendación es esa que sean saints y bueno aquí ustedes se dan cuenta los números en el mapa representan a las estatuas hay seis estatuas siete estatuas entonces cómo se activan las estatuas cómo se hace para poder sobrevivir esta fase bueno primero tienen que esquivar todas estas bolas obviamente segundo el tanque que esté en el equipo le va a poner la semilla de la luz esa la tienen que acercar a cada una de las estatuas esta es la semilla de la luz cada jugador la puede tener una sola vez entonces el tanque la tiene en la estatua 1 y junto a él se tiene que parar un jugador en este caso la primera línea de jugadores en el equipo que es totti, heartless, rodoc, kitty, hub y por último yo que ustedes van a dar cuenta se van a dar cuenta cómo se hace tenemos que llevar la semilla de la siguiente estatua entonces es muy importante que los dos estén en la estatua tocando la estatua y dentro de la semilla sólo puede estar el jugador que la va a llevar si hay otro jugador se la puede dar a él y eso puede ser un wipe entonces bueno aquí es bastante bastante sencillo no se dejen golpear por las bolas negras DPS a los ojos y pongan las semillas en todas las estatuas para activarlas una vez se active la última estatua volvemos a hacerle DPS al boss cuidado con ese AOE es muy importante que tengan cuidado y volvemos otra vez a repetir aquí en esta fase nos van a poner unas las mismas bombas de la primera fase las semillas de colores puede ser roja o azul en esto para qué es bueno en este caso me tocó roja que nos da un debuff que se llama blazing energy blazing energy y aquí van a salir unos meteoritos tenemos que ir al meteorito opuesto a nuestro debuff en este caso yo tengo el debuff rojo tengo que ir en teoría al meteorito azul tiene que haber mínimo una persona ustedes se dan cuenta hay tres meteoritos uno rojo y dos azules tiene que haber mínimo una persona con el debuff opuesto en cada uno de ellos si ustedes no hacen esto van a morir y si hay una persona con el debuff equivocado en un meteorito equivocado van a morir ya saben tiene que ser el rojo el debuff rojo en el azul y debuff azul en el rojo siguiente bueno aquí eso se repite varias veces ustedes no tienen tanto dps y acá volvemos con los ojos bueno estas líneas que ustedes ven no se preocupen por ellas lo único es que no golpeen a las estatuas eso es lo único importante aquí bueno lo mismo que en la primera fase muy importante si ustedes tienen este buff que se llama light out of hope que se lo da a quienes tienen la semilla a quienes les comparten y pasan la semilla de las estatuas hacia los otros jugadores pueden atrapar las bolas negras para poder proteger a sus compañeros solo si tienen ese debuff si no lo tienen no lo hagan porque van a morir y eso sería prácticamente toda la batalla gente esa es bastante bastante sencilla si hacen las mecánicas y si no mueren porque es que esquivar las bolas negras es complicado no morir hacer que todos los healers estén curando en sus áreas bueno mientras tanto les voy a explicar cómo los dividimos nosotros si ustedes se dan cuenta en el grupo tenemos 7 equipos en el caso ah bueno y la hacemos con 15 personas la hacemos dynamic para que sea mucho más fácil y para que podamos hacer más runs más corridas de esta dungeon entonces el primer grupo que es toti, order, rsd y pv van a estar encargándose del 1 hacia donde está la luna el equipo de heartless lord y amy van a estar en donde está del 1 hacia donde está el 3 después rodok, finman y exguerra van a estar en el grupo donde está el 3 hacia las escaleras y kitty hop y yo vamos a estar de las escaleras hasta más o menos la luna un poquito, hagan de cuenta un reloj como si fueran las 3 ah bueno, muy importante también es que en esta fase utilicen iron wheel porque esto es lo que va a pasar si ustedes son... si ustedes se dieron cuenta a mí me confundieron y si ustedes son confundidos no pueden ir a... no pueden moverse libremente entonces iron wheel los va a liberar de eso, si ustedes son magos pues teleport y ya está y aquí repetimos las mismas mecánicas, acá se repite primero las bombas y con el compartir daño y el área grande que tienen que esquivar todos si no mueren por eso esta raid es recomendable más para dps de rango esta área la tienen que esquivar si no pues van a morir ahí está el compartir daño que seguramente están haciendo quantum y después de esto aquí ya al final hace otra vez la mecánica de los meteoritos es muy importante que la hagan también eso sería todo gente, espero que les haya quedado clara un poco esta batalla si no pregunten en los comentarios, yo sé que fue un poco rápido y no pude explicar a profundidad cada una de las mecánicas pero espero que les sirva para entender más o menos qué se debe hacer y qué no se debe hacer en esta dungeon recuerden los grupos, recuerden que tienen que tener máximo mínimo 4 o 5 healers dependiendo de cómo ustedes organizen el equipo y eso sería prácticamente todo aquí les voy a mostrar rápidamente las marcas para que ustedes vean las marcas corresponden a donde salen las estatuas y el orden en los que se van a activar del 1 venimos al 2, del 2 al 3, el 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6 y del 6 al 1 listo, esa sería más o menos la idea entonces ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y si tienen alguna duda no olviden en dejarla en los comentarios si tienen alguna duda, escribanlo en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!